Pues, para empezar, gracias por la entrevista. Si se podrían presentar para el video. Bueno, yo soy Alicia Cruz, soy coordinadora de Diversa, laboratorio cultural disidente. Soy Kevin Frumos, colaborador de Diversa. Ok, eso es en la cuestión de Diversa. La otra también, de manera independiente, tienen su forma de producción. ¿Cómo se presentarían en ese sentido? Bueno, soy Alicia Cruz, artivista, mapache acumulador de cosas, sexo disidente, performance, fotógrafo. Bueno, soy Kevin Cruz, artista plástico. Hago escultura, instalación y performance. Ok, nos podrían, si quieren también, esto es ya una cuestión como de datos personales, si nos quieren compartir su fecha y lugar de nacimiento. Bueno, nací el 12 de marzo de 1992, actualmente tengo 31 años. Soy Pisis, ascendente en Tauro. No recuerdo qué más, pues. Es muy personal, es muy personal. Nací en Aguascalientes, capital. Este, mi mamá se llama María Berta Morales Rodríguez y también soy hija de Nicolás Cruz González. Muy bien. Bueno, yo nací el 19 de abril de 1994, actualmente tengo 29 años. Nací aquí en la ciudad de Aguascalientes, en el hospital de Liste. Muy exacto. Este, mis papás son Angélica Flores y Félix Cruz. Los dos, sus familiares son de aquí de Aguascalientes o alguien tiene ningún otro. No, Kevin creo que es de... Mi familia es de la Ciudad de México y del Estado de México. No, yo sí soy de aquí de Aguascalientes. Luego piensan que somos hermanos. Que somos hermanos. Ah, también. Pero no tiene nada que ver. Sí, por los cruz, cruz. Que venga el diablo. Ah, no tiene nada que ver. No, no, no. ¿Cómo va eso? Cruz, 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 cruz. Que se vaya el diablo. Que no tiene nada que ver eso. Pero aquí somos rebeldes, es al revés. Bueno, ok. Y ahora también alentrándonos un poco en su producción personal. ¿Qué nos podrían decir de su obra? Bueno, ahora que estoy trabajando con mi último dossier, me di cuenta que una de las cosas que es muy característica de mi producción artística es que siempre surge a partir de una pregunta. Entonces esta pregunta me permite a mí detonar un montón de procesos que implican particularmente el archivo y que tienen que ver con lo que también yo estoy viviendo y transicionando en ese momento particular de mi vida. O sea, a mí me es muy difícil sentarme y dedicarme una tarde a pintar o dibujar o decir, voy a bocetar algo, sino que más bien conforme a lo que voy atravesando en mi vida personal, en mi proceso social, en el proceso con mis amigues, con mi familia, voy generando una producción artística. Aunque sí he visto que está como muy encaminada también con la parte archivística, con la parte de la memoria, en donde hay temas que me atraviesan como los crímenes de odio, la violencia, las cuestiones sobre los derechos, no solamente dedicados o los derechos enfocados hacia la comunidad sexodisidente, sino también a la parte cultural. Porque es algo que al final resulta ser muy transversal, es decir, no somos una cosa. Yo no soy solamente Alicia que se dedica al trabajo de diversos, sino que hay un montón de otras cosas que me atraviesan también. Por ejemplo, soy una persona trabajadora de la limpieza, entonces que no he pensado nada como respecto a eso. Yo trabajo en la parte cultural también, soy docente, entonces hay como un montón de cuestiones interrelacionadas unas con las otras, pero particularmente los derechos humanos son algo que están ahí como a la orden del día y que me hacen pensar en qué acciones, particularmente acciones, particularmente acciones, instalaciones, son necesarias en mi ser que permiten cuestionar algo que está sucediendo con mi entorno más cercano. Vale. No, que se parece, ya me quedé con... Ah, mi obra surge de la cuestión familiar y personal, de acuerdo a todo lo que surgió de mi familia y todo eso, me empiezo a cuestionar qué pasa en la vida de los demás. Entonces, desde que iba como a la secundaria, me gustaba caminar por las calles y siempre me dio curiosidad saber qué estaba pasando realmente atrás de las ventanas, de las sombras y todo eso, y sabiendo de lo que estaba pasando en mi familia, y siempre fui muy curioso, trato de investigar con la última serie en la que estoy trabajando, que se llama Destellos por la Ciudad, investigar qué pasa y qué nos puede contar cada una de esas ventanas y cortinas, que se puede ligar un poco a lo que manejaba ahorita Alicia, de qué somos como personas, si soy una persona trans, cómo lo oculto, lo mejor está atrás de esa cortina, todas las historias que siento que muchas veces sentimos que no nos pertenecen, pero si las escuchamos o las conocemos, siento que podemos conectar de alguna forma, ¿no? Y que esas historias puedan ayudar a otras personas para entender procesos que están viviendo en su vida. En que a mí, bueno, en ese, como pensando en un poco lo que comparte Kevin, en que, bueno, justo en una charla, hay algo que dijo Kenia Pebas que me parece muy importante y que tiene que ver con lo que hacemos, o sea, no solo en la producción o en la parte de diversas, sino también en esas producciones personales, y es, y que me remite mucho a lo que está diciendo Kevin, y es no olvidar quiénes somos, ¿no? O sea, que al final nuestras producciones tienen que ver con esas historias de vida un poco negadas, omitidas, ¿no? Que en nuestros procesos familiares y personales no nos dieron, o no se dieron la oportunidad para poder ser compartidas en una mesa en la hora de la comida, ¿no? O ser compartidas una Navidad con la familia, decir, bueno, esta es mi pareja, o esto, esto, esto soy la persona que realmente soy, o los procesos, o los momentos en los que son vomitados, porque al final yo siento que es una forma de vomito después de un montón de cosas es, o sea, justamente eso, no olvidar quiénes somos, no olvidarlo, ¿no? Es como una reiteración todo el tiempo para acordarnos que esto es lo que somos, ¿no? Sí, siento que nuestras obras siempre, lo he visto, que nos cuestionamos también nosotros mismos sobre lo que estamos pasando, estamos viviendo y cómo vemos las cosas, y si está bien o no. O sea, he ayudado a Alicia con varias exposiciones y así, siento que tenemos esta onda de cuestionarnos también nosotros, y en esas cuestiones, salen las piezas, ¿no? Salen como nuestras inquietudes y nuestras respuestas también, y al final, como dice, esa obra termina siendo también una pregunta para el espectador. Ok, y en ese sentido, ¿cómo se encuentran ustedes dos? ¿En qué momento de la vida o circunstancias empiezan a encontrarse? Bueno, no, surgió por un romance. Descubrimos que sí somos hermanos. Y vamos. Eso ya ha sido muy divertido. Este. Se paró hasta el campeón. Sí, ya sí, casi. No, creo que fue con el Consejo de Alumnos, con cada una, en el 2000. ¿En dónde? En la Universidad de las Artes, claro que es importante mencionarlo. Éramos alumnos, Alicia era dos años mayor que yo, dos, sí, ¿no? Dos. Sí, de cien. Bueno, de generación, dos generaciones. ¿Generación eres tú? La décima primera. ¿Entonces yo soy diez? No. ¿Tú eres como? ¿La primera a once? ¿Tú eres once? Yo soy once. Yo era nueve, no, la novena generación. No. Sí son dos generaciones. Dos generaciones. De la licenciatura en arte. De la licenciatura en arte visuales, Alicia está en la de Rogera, este, y pues había muchas cosas en la universidad como que faltaban, no sé si siguen faltando, y de ahí, de ver de que había un grupo de alumnos como que estaban cuestionando muchas cosas y estaban haciendo otras como el Festival Caleidoscopio, yo decido a intentarme a Kauna y esa es donde estaba Alicia. Alicia, Alicia, no sé cómo llegó ahí, porque cuando yo la conocí, era la representante general. La verdad no lo recuerdo bien, o sea, recuerdo que, bueno, yo había estado ya desde el más joven en Colectivo Sergui de Aguascalientes, como a los 16, 17 años, y cuando ingreso a la universidad en la universidad en el 2012, si mal no recuerdo, estaba iniciando en el consejo de alumnos de la Universidad de las Artes, que estaba encaminando Cristóbal junto con este pachón, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras acciones que había como medio olvidado un poco y que ahora que está sucediendo los, bueno, no son paros, pero las actividades de protesta por parte de los, de los docentes, fue la acción de ir a la Casa de la Cultura y confrontar a Martín, ¿no? O sea, recuerdo que fue como un día nos convocan y nos dicen, traigas una playera blanca, vamos a ponerle un stencil y vamos a ir a la, a la, a la fuera, afuera del Instituto Cultural, ¿no? Martín Andrade, Martín Andrade, sí, entonces, sí, el director, entonces, eh, recuerdo que, o sea, nos, nos echamos ahí con, hicieron un stencil, lo hizo Esperma, yo me acuerdo que lo hizo Esperma, están llenando las playeras de stencil, a ti no te tocó porque yo acababa de entrar, y entonces, eh, esta primera acción fue como muy determinante, aunque yo tenía como mucho, o sea, como no me interesaba, pues, por mal parte absolutamente nada de eso, pero me parecía importante, o sea, necesario hacer estas acciones, ¿no? Porque daban cuenta de la situación de, eh, abandono y precariedad y, definitivamente, eh, poca dignificación hacia, en, en este caso en particular sobre la situación del alumnado, ¿no? Entonces, estuvimos ahí, no recuerdo muy bien la charla, o sea, como que solo tengo imágenes, y, bueno, después regresamos a la universidad, y una de las cosas que, bueno, de las muchas cosas que solicitábamos, que para la gente puede ser insignificante, era, pues, los rollos de papel, ¿no? Como que siempre ha sido una de las cosas que he estado ahí, que de verdad pareciera broma, pero creo que, o sea, si, 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 las instituciones no cuentan con una cosa tan básica como desarrollo de papel, quiere decir que, o sea, en, en, en cosas mucho más complejas, o importantes, o de nombre, como instalaciones, o cualquier otra cosa, pues, probablemente ni siquiera están todavía resueltas, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo de esa primera manifestación, después crean el primer festival calidoscopio, no recuerdo haber ido, o sea, recuerdo haber vivido algunas cosas en la universidad, y luego, eh, me empiezo como a juntar un poco en el segundo festival, me acuerdo que me incorporo a las actividades haciendo registro fotográfico, porque siempre me gustó hacer registro fotográfico, y ahí estaba Nora, ¿no? O sea, ya estaba ahí Nora, estaba Kevin, no, estaba Nora, estaba Robin, estaba Pachón, estaba Cristóbal, y entonces ahí empiezo como a tener una primera, un primer acercamiento, con Nora, con Nora en el consejo de alumnos, recuerdo que nos reuníamos en, en los arquitos, empezamos a planear las actividades, empezamos a decir, bueno, hace falta como un montón de cosas, y ya para el último año, que era la tercera emisión del festival calidoscopio, cuando Nora se sale, me invitan a hacer, este, a coordinar la parte del consejo de alumnos, ¿no? Y entre eso, bueno, pues las primeras, eh, 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 hicimos una asamblea, como con toda la alumnada, porque todos, o sea, pensamos en que una de las cosas muy importantes que implicaba crear el consejo de alumnos, era la, eh, la red de apoyo que podíamos generar entre todas las disciplinas, ¿no? Que cuando logramos eso, fue muy maravilloso, porque pudimos lograr un montón de cosas entre ellas, pues, la, eh, la conformación del consejo de alumnos, como una asociación civil, que lo hicimos a partir del INCUBA, que en el actual, ahora, no, no, pero no, si era YAHU todavía, ah, bueno, con YAHU, con este Orlando Sánchez Quesada, que estaba en ese, en ese entonces como titular, eh, trabajamos también en conjunto con otras universidades, como fue la Universidad Autónoma, eh, no recuerdo las otras ahora, eh, pensando en una actividad muy particular, que era, eh, la importancia del derecho al voto, y el ejercicio hacia el voto, hicimos una campaña gris, porque recuerdo que era una campaña gris, eh, con, con las imágenes de Zapata, haciendo una, una invitación a la importancia de la votación, ¿no? Este, ¿en qué elección, de qué? Ay, no me acuerdo. Yo ya estaba ahí. Pero, elecciones, eh, elecciones presidenciales. Y presidenciales, sí, creo que fue cuando ganó Peñañe. Sí, creo que era, ajá, creo que estábamos trabajando con esa, en esa parte como una forma, también política, o sea, política, no necesariamente partidista, ¿no? Eh, tuvimos reuniones con, en aquel, en aquel entonces, la directora de Ica, que era Dulce María Rivas Rodoy, en donde, bueno, hicimos un pliego petitorio, como, un pliego petitorio bastante amplio, como de doce páginas, eh, creemos que había personas, la verdad es que sí pensamos que había personas infiltradas, porque ya sabían las respuestas, o sea, a lo que le estábamos diciendo, o a lo que estábamos exigiendo, y entonces, bueno, dentro de esas era, pues, no solamente la parte del rollo de papel de baño, sino también el seguro para los alumnes, eh. Porque los alumnos se pagaban un seguro cada semestre, los alumnos tenían que pagar cierta cantidad para tener seguro. Entonces, se supone que por ley, si estás estudiando, estás asegurado. Exactamente. Entonces, ¿por qué tendríamos que pagar ese seguro? ¿No? Fue esa cuestión. Sí, y a partir de esas asambleas y esos pliegos petitorios, después de, eh, de que yo egreso, logra Beto. Beto logra que los alumnos tengan seguro, ya como de forma fija, ¿no? Entonces, ha sido un proceso por parte del Consejo de Alumnos. Entonces, otra de las cosas que pedíamos era el arreglo de las instalaciones, porque se filtraba la luz, por ejemplo, en el taller de fotos se filtraba la luz, arreglaron todo, eh, las luces, o sea, dejó de filtrarse la iluminación. Tal vez se filtraba un poco, pero al menos la cantidad de luz ya no era igual. Teníamos problemas de goteras también en los talleres, entonces también se arregló eso, la duración de los talleres de danza. Los de teatro no tenían instalaciones y ni siquiera estaba como proyectado que tuvieran sus propias instalaciones adecuadas para lo que hacen, este, música creo que estaban igual, no tenían instalaciones, estaban en la Escuela de M. Ponce. En la Escuela de M. Ponce. Y todos como que estábamos dispersos, ¿no?, por todos lados. Y me acuerdo que lo que se buscaba mucho era que nos reuniéramos, mínimo que nos conociéramos entre carreras, que supiéramos quién estaba en danza, porque creo que en ese tiempo todavía teatro estaba en los arquitos. Sí, estaba muy cerca. Estaban los arquitos y de los arquitos se iban a Tres Centurias para estas asambleas. Sí, entonces, bueno, creo que ahí más o menos inicia, un año antes de la carrera, porque de hecho, pues, estar a cargo del Consejo de Alumnos implicaba solamente estar un año, justo el último año de carrera, que ya estaba dentro de las cosas, dentro del machote y dentro de la parte ya, bueno, dentro del Acta Constitutiva, que de hecho, bueno, hicimos parte del Acta Constitutiva, que habrá que hacer una actualización. Y, bueno, así es como inicia un montón como de demandas, ¿no? Tuvimos también la participación por lo de los 43 estudiantes asesinados por la Yepsinapa. Habíamos determinado como, o sea, como que no habíamos hecho ninguna acción, hasta que en algún momento dijimos, tenemos que arrasar la voz también, tenemos que nombrar, tenemos que, como sumarnos, hasta a estas otras acciones que están existiendo en el Estado. Y recuerdo que hicimos una marcha bastante larga, o sea, sí duró como dos horas y estuvimos gritando, la banda de las otras disciplinas se organizó y también generaron otras acciones. Entonces, me acuerdo que en ese entonces, este, Jaime, Jaime de Lara, que era el coordinador, pues estaba como muy preocupado. Cuando hablaba de la licenciatura. Estaba preocupado que fuéramos a hacer algo y es como, maestro, nos estamos manifestando, ¿no? Entonces... Sí, y llamó mucho la atención esa manifestación, porque justamente se estaba llevando como un foro de medio ambiente, tal vez no me recuerdo, internacional, en el Salón de Locomotoras de Chico Centurias, y llegan un montón de estudiantes alrededor de los mexicanales. Sí, sí, entonces lo vean todo ahí, sí. Este, llenos de pintura roja, acostarse ahí a todas las afueras de Locomotoras, porque eran un montón, yo no pude ir, me quedé en la universidad, pero eran un montón de alumnos y nosotros estábamos checando todo por redes sociales y todo eso, y fue muy... muy llamativo ver cómo desde adentro ya estaba transmitiendo y no sé qué sé. Se hizo un malagro. Sí, es cierto, porque además estaba ahí el gobernador, que era este... Gabriel, ¿no? No. Eh, Carlos Lozano, Carlos Lozano de la Torre. Y luego también eso me hace recordar que dentro también como de las cosas que sucedían en Caunar, que no sé si está respondiendo nuestra pregunta, pero... Eh, recuerdo que la intención del tercer Maricapés, que fue el que él me tocó coordinar, fue que la banda conociera la Universidad de las Artes, ¿no? O sea, porque recuerdo que yo me... o sea, en el 2012 yo entré en... De calidoscopio. De calidoscopio, sí. O sea, recuerdo que nadie... Esto dijo Maricapés. ¡Ay, sí, perdón, Maricapés! Ya, no me trajo de acá, porque estoy leyendo Maricapés. Entonces, del calidoscopio fue que la gente conociera el fest... O sea, conociera las instalaciones de la Universidad de las Artes, porque nadie conocía, te subías a los taxis y nadie conocía nada. Y recuerdo que lanzamos una campaña de memes, así como... Hay un meme de un taxista que decía... Que alguien decía así, como en la parte de atrás, y decía... ¿A dónde lo llevo? Decía, a la Universidad de las Artes, y entonces volteaba a cierto taxista. O sea, ¿qué? ¿A dónde? Y entonces... Esto muy divertido, porque... Sí. Justo apenas los memes estaban como en su auge también. Estaban iniciando. Mmm, estaban iniciando los memes. Entonces hicimos esta campaña como para hacer conciencia de que había una Universidad de las Artes que estaba muy alejada, que los camiones tampoco pasaban, que la gente no lo conocía, que el Instituto no estaba haciendo absolutamente nada. Eso me tocó más. Sí, a ustedes les tocó eso. Y también otras de las cosas que, como planteamos dentro de las mesas de trabajo del propio Consejo de Alumnos, fue que la Universidad tuviera un presupuesto propio, ¿no? O sea, que no dependiera del Instituto Cultural de Aguas Calientes. Eso sería... Era como una de las cosas muy utópicas que veíamos como muy lejana, y que sabíamos que necesitaba tener ahí como... Al menos ya nombrarle y tener como con los siguientes representantes del Consejo una continuidad en ese trabajo, porque sabemos que tener independencia autónoma en el recurso de la Universidad garantiza un montón de cosas, ¿no? Y eso pensando en que nos dábamos clientes, por ejemplo, logramos que el Festival Calidoscopio tuviera su propio recurso anual, ¿no? O sea, que con la insistencia y el trabajo medio mediático con, en aquel entonces, Velasco, era lograr que ya anualmente el Festival Calidoscopio tuviera su propio recurso. O sea, me recuerdo que Cristóbal tuvo... No recuerdo cuándo tuvo Cristóbal. Nosotros tuvimos 50... Ajá, iba como de 30 mil a 50 mil. A 50 mil, ajá. Y también hay que recalcar que todo este proceso de logística e invitación de artistas, porque venían artistas de otras partes, era meramente de los estudiantes. O sea, solo nos acercábamos al instituto a decirles, necesitábamos tantos transportes, tantos hospedajes, un escenario con estas características, este recurso y todo eso, y ya, era lo único que sabían. O sea, no sabían ni quién iba a venir, ni para qué iban a venir, nada. Sí, la autonomía del consejo era así como muy maravillosa. Y que al final también se lograba un montón gracias a la parte administrativa de la licenciatura. Bueno, Alejandra, está Lea Balos y está... ¿En la licenciatura Ceci? Ceci, o sea, era como... Y también a mí me tocó con la secretaria de Velasco, no sé si se viste. Ah, Lulú. Con Lulú, también Lulú. Nos ayudábamos con todo como a resolver. O sea, había gente que al final reconoció la importancia de lo que estábamos haciendo. Decía, bueno, pues ponemos nuestras herramientas, nuestras habilidades en funcionamiento de eso, ¿no? No, y que sabían que se podían hacer, ¿no? O sea, se podían hacer las cosas. Había la forma de hacerlas y gracias a ellas, porque muchas veces los directivos como que nos metían en pie. O coordinaciones, sí. Y coordinaciones nos metían en pie y ellas decían, no, espérate, ahorita vemos cómo se puede, pero no se puede. Sí, y pensando, o sea, creo que el calidoscopio nos dio una visión, bueno, al menos para... Yo lo siento así, que nos dio una visión muy clara de que era posible tener autonomía presupuestaria por parte de la universidad. Porque había veces en donde había recursos ya destinados, por ejemplo, para el Instituto, para la Universidad de las Artes en cuanto a la compra de materiales como mesas, sillas, y era un recurso que no se utilizaba y entonces al final ese recurso terminaba, quién sabe en dónde, y los materiales que iban a guardar, o sea, eran sillas nuevas, eran escritorios nuevos que nunca se pusieron a disposición, que quedaban ahí, que cada año teníamos un presupuesto, o sea, un presupuesto para la universidad para eso y que, o sea, nunca lo vimos reflejado en los bancos, ni en, o sea, nada, absolutamente nada, ¿no? Yo me di cuenta que cada año había un presupuesto para la licenciatura en Artes Visuales para exposiciones de alumnos, donde se podía invertir en viniles, en pintura, en todo eso, y ese recurso nunca lo vimos. Y hasta que yo también estuve como representante en general, este, tuvimos nuestra exposición y nos ofrecieron esas cosas y fue cuando ellos echaron de cabeza y nos dijeron, ah, sí, sí, cada año tenemos recurso para esas cuestiones, entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué pasaba con ese recurso? Que ya sabíamos que al final de, este, el año, ¿cómo se dice? Fiscal. El año fiscal lo hacían en unas jornadas académicas y todo ese recurso que tenían ahí, que no se había ocupado, lo gastaban ahí y gastaban miles de pesos para pagarle a un poniente solo por una hora de charla, ¿no? Entonces sabíamos que había ese recurso y, pues, la idea era ocuparlo, ¿no? Porque finalmente era para la licenciatura o para la universidad y que no se estaba ocupando. Sí. Y que yo creo que también otra de las cosas que también para nosotros fue como un boom fue la creación del Museo Espacio. O sea, creo que cuando crean el Museo Espacio, pensando como discursivamente, la entendíamos también como, y que lo hablamos con Dulce María Rivas Godoy, que fue claro que hay un espacio para los estudiantes de la Universidad de las Artes dentro del Museo Espacio. Evidentemente es un espacio que nunca habíamos reflejado. Es decir, era una cosa como inalcanzable y que a mí me resulta muy curioso que justamente Alex Úñiga en su reciente reunión con ustedes les dice que dentro de su proyecto magnífico, ideal, utópico del Instituto Cultural de Aguascalientes, en la Universidad de las Artes específicamente, está que los alumnes puedan exponer en otros espacios. Y es como, bueno, eso debe haber sucedido desde el inicio de la licenciatura, ¿no? Y que es doloroso porque tanto Dulce María Rivas Godoy como Blanca Rivera... Son en las ciudades de la Universidad. Sí. Bueno, cuando termina Alicia, sigue Beto, que resuelve esas zonas del seguro, entramos a UNICE, TAN y yo con representantes y como nuestra primera actividad que tuvimos fue tomar protesta, fue un montaje para que viera en este caso el director de la universidad de que teníamos contactos y que estábamos entrando pero para exigir cosas, ¿no? Entonces justamente ese día invitamos a Dulce María, invitamos a Blanca que les íbamos a entregar, se van a enterar aquí, un reconocimiento, les entregamos una hoja de papel por la trayectoria y no sé qué, pero precisamente era para demostrarle que teníamos como el poder de hacer muchas cosas, ¿no? A Javier Velasco. A Javier Velasco, a Javier Velasco, que teníamos el poder de hacer muchas cosas y fue muy chistoso porque desde un mes antes le habíamos pedido, sí, ya es el podio, el equipo de sonido, todo eso para ese día. Ya estaba agendado, nunca le avisamos a quienes habíamos invitado porque igual fueron muchísimas más personas, medios de comunicación, nunca les avisamos. Me acuerdo que una hora antes que le había hablado Dulce, que si ya, Javier, que si ya estaba todo listo porque Blanca ya iba para allá. Entonces, él ya nos estaba tomando el pelo como, ay, estos no van a hacer nada. No había ni pedido las sillas, ni el equipo de sonido. O sea, no nos estaba dando nuestro lugar, ¿no? No nos veía como algo, algo que le podían causar como amenaza, algo así, porque pensaba que ya con lo del seguro ya estaba como todo sufruta. No, entonces fue muy chistoso ver su apuro sacando sillas, no sé de dónde, este, ahí improvisaron un, no sé cómo se llama, como un podio, así algo bien raro, porque no se le esperaba, ¿no? Entonces, creo que desde esa vez, este, y creo que también estuvo mal porque los alumnos lo vieron como que nada más queríamos como alzarnos nosotros o llamar la atención, o sea, que no fue así. Y ahí siento que se fue perdiendo desde que se fue Alicia la unión esta onda con los alumnos. O sea, ya cada quien se, cada carrera se preocupaba como por sus propias necesidades, no sé si sigue igual. Este, teatro, nunca tenían tiempo, danza tampoco, y se fueron como alejando. Intentamos reunirlos de nuevo y siguiendo esta onda, como decía Alicia, de que tenían que conocer la universidad porque no se sabía. Cuando a mí me toca el calidoscopio, porque un hice, que era la representante general, decidió no seguir por cuestiones de salud que ya le estaban afectando. Entro yo y decido, ahora sí fue como imposición, que sea afuera, porque en mi mente estaba, si la gente no sabe que existen las instalaciones, ¿cómo van a saber que existe la universidad? Entonces, primero nos tienen que conocer, conocer nuestro trabajo, conocer que existe una universidad, y ya después los invitamos acá, porque sí es algo no tan alejado del centro, pero sí está como difícil de llegar, y entonces ese fue como el detonante. Y me tocó la desfortuna de cambio de administración. Entonces yo no tuve nada de presupuesto para el festival. Ellos tuvieron 30, 50 mil, yo tuve cero pesos, ¿no? Y sabiendo que la universidad tenía todo. Sí. Tenía equipo de sonido, experimento, tenía mesas, mamparas y todo eso. Y gracias a, se me olvidó su nombre, la secretaria de Javier. A Lulú. Gracias a Lulú se fueron consiguiendo muchas cosas, ¿no? Fue la que dijo, no te preocupes, deja, veo, con no sé qué persona, que nos presten sillas, que nos presten mamparas, porque también, como sabíamos que ya había un recurso de 30 mil pesos para el calidoscopio, lo único que yo pedía era que se pagara un escenario, como iba a ser en la plaza pública, de 30 mil pesos. ¿En dónde? En la plaza de La Patria, en el centro de la ciudad. Yo pedía que, bueno, si no nos iban a dar otras cosas, que ese dinero que ya se había presupuestado se fuera para un escenario que llamara la atención, que jalara público y que principalmente los alumnos de danza, música y teatro tuvieran un lugar digno en donde presentarse, ¿no? En las calles. Entonces, viendo esta gestión, me pusieron el pie, e incluso trató Javier de que nosotros nos comprometiéramos a pagar estas cuestiones. Igual cuando yo hablé con la persona del escenario, me dice, bueno, sí te lo rento, pero he tenido problemas con el instituto, con el pago. Se tardan mucho en pagarme. Le dije, pues yo no te puedo prometer nada porque no trabajo para el instituto. Me dice, no, pues busca una persona que te firme como Aval, hablo con Javier y mete a Jaime Lara, ¿no? Yo no le quise decir nada a Jaime Lara porque sabía que ese recurso nunca iba a llegar y que lo iba a terminar pagando Javier y era algo que nunca buscábamos, como perjudicar a los demás, solo pedíamos lo que sabíamos que estaba ahí y es por eso que ya después de ver que no iba a ser posible, se buscó que fuera en el patio de las jacarandas. Creo que ya nos alargamos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya no está. Ya sí los conocimos. Y ya después nos dejamos de ver. Ajá, sí, sí, sí. Nos dejamos de ver, salí de la universidad, decidí como aislarme, en lo particular decidí aislarme, no ver a nadie porque sí el proceso de Kavnar fue como muy pesado, es muy pesado porque te consigues muchos enemigos porque no entienden, ¿no? Ajá, porque no entienden lo que estás haciendo o por ejemplo me tocó que pensaron que a nosotros nos daban dinero y que teníamos un presupuesto y nosotros nos lo gastábamos como querían, muchas de las acciones que se hacían eran con nuestro propio dinero, ¿no? Sí, sigue siendo, bueno, hablando de Kavnaruraka, hablando de Diversa, es con nuestro propio recurso, ¿no? Con lo poco que tenemos, no sé cómo lo hacemos para hacer un montón de cosas. Pero decido aislarme, en el 2018 Alicia me invita a, tengo una instalación que se llama Mi Jaula, me invita a exponer Mi Jaula en el primer Maricafés, que era un festival muy chistoso porque creo que estaba, el Cariidoscopio tenía como más producción que yo hice y acá era muy chistoso ver a Alicia corriendo de un lado a una persona chiquita, siempre digo, corriendo de un lado a otro, este, jalando sillas, yendo por personas, me acuerdo que era un letrero que decía Maricafés. Sí, en papel carácter. En papel carácter. Detenido por unos caballetes de madera que se caían en el canal jato. Sí. Entonces, desde ese tiempo que me invitó, dije, wow, o sea, se está aventando, ella sola se está aventando a hacer, este, esto, ya que veo como las intenciones y todo eso, me quedo a ayudarle, pues, como amigo a ayudarle en que te ayudo porque es algo que una sola persona no puede hacer, este, ya para el segundo Maricafés ya entro como persona de staff. A ver, y un poco regresando a esto, ¿cómo surge el primer Maricafés? ¿Surge antes de diversa? No, 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 surge en conjunto. Ah, entonces, ¿cómo surge diversa y cómo surge el primer Maricafés? Bueno, realmente yo nunca había pensado en diversa, ¿no? Yo había pensado un año antes, como en el 2017, creo que sí fue en el 2017, ya estaba, no sé, una cosa muy personal me hizo ir al archivo municipal, ¿no? Y al archivo estatal y empezar a buscar cosas que tenían que ver sobre temas de diversidad sexual. Entonces dije, claro, se ayudan a aquel que habla sobre los inicios de la ciudad de Aguascalientes, hay uno que habla sobre los cristeros, y hay otros archivos que hablan, y hay otros que hablan sobre, no sé, la Feria Nacional de San Marcos o la Independencia. El de los esclavos. Ah, sí, 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 seguramente hay algo sobre movimientos sociales, ¿no? Yo me acuerdo que yo estuve viajando un montón a la Ciudad de México, luego viajaba a Guadalajara, y me daba cuenta de que estaban aconteciendo como muchas cosas en materia de cultura, sobre la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, en esos lugares que en Aguascalientes. Dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Dije, seguramente en el archivo puedo encontrar algo, ¿no? Me di cuenta de que no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada, o sea, pregunto primero movimientos sociales, como una cosa, o sea, dije, estuvo lo de los cuarenta, o sea, estuvo, no, yo soy ciento cuarenta y dos, sí, ciento cuarenta y dos, No, yo soy ciento cuarenta y dos, dije, o sea, cosas sobre comunidad LGBT, dije, seguramente en la parte de movimientos sociales puede haber algo, ¿no? No existía nada, dije, bueno, algo sobre diversidad sexual específicamente, tampoco existía nada. Dije, bueno, ¿dónde nos puedo encontrar? Periódicos. Entonces pido, el primero que pido es Tribuna Libre, y me pasan un compendio de cinco tomos, de cinco, yo creo que eran como diez periódicos de Tribuna Libre, y me acuerdo que al abrir el periódico, la primera imagen que encuentro es esta, de unas mujeres trans, entonces veo que está en esta primera imagen, así, en una portada en azul, que no la tenemos. ¿Estaba por la impresión? No, estaba por la impresión. Entonces, recuerdo que estaba esa primera imagen, y entonces como que empiezo a buscar, y para mí fue como, claro, hay algo, o sea, hay algo sobre nosotres, disidencia sexogenérica, en Aguascalientes, pero no está dentro de la historia hegemónica de la construcción del Estado, ¿no? Entonces fue, solo nos encontramos aquí. Y cogí un poco, tomé algunas fotografías, y lo dejé ahí, o sea, recuerdo que me contacté con Calliope, que ahora es, bueno, estuvo a cargo del archivo del Instituto Cultural de Aguascalientes, quien coordina el taller nacional, el taller de conservación y restauración del ICA también, entonces me contacté con ella y le dije, oye, me interesa como esto, y como que ahí quedó, ¿no? O sea, como fue en el año 2017. Y en el 2018, Manuel me dice, de Colectivo Sergay, me dice que hay una convocatoria por parte de la Comisión de Derechos Humanos, en la que puedo meter algo, ¿no? Entonces me dice, pues, ¿por qué no lo checas? Piénsalo, y como siempre dejo muchas cosas al último momento, recuerdo que ya había como, o sea, ya estábamos como unas semanas, yo no había pensado mucho, pero seguía pensando un poco como en la parte de la memoria y del archivo, y recuerdo que escribo el proyecto, lo meto como Neptuno, porque pedían como un seudónimo, lo meto como Neptuno, evidentemente llegué 10 minutos antes de que cerrara la convocatoria, lo metemos Manuel y yo, lo dejamos ahí, y dijimos, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Y entonces nos dan los resultados y fue uno de los siete proyectos seleccionados y algo que me decía Manuel que para él era importante decir y que me lo comentaba también Julián era mencionar que dentro de esos siete proyectos fue el único proyecto que se respetó completamente el presupuesto, o sea, habíamos solicitado un presupuesto de 50 mil pesos, el cual se fue en adaptar completamente el espacio que en primera instancia fue la casa de mi abuela, se reconstruyó toda la estructura, se compraron algunas sillas, se pagó la renta por seis meses, se requirieron algunos materiales, eso fue como prácticamente todo el presupuesto fue que el espacio estuviera medianamente adaptado porque, o sea, yo hago una memoria fotográfica del espacio y así yo recuerdo que era... Estaría chido platicar la odisea de conseguir el lugar. Ah, sí, bueno, sí, o sea, bueno, recuerdo que eran, o sea, eran guacales o piedras de la propia estructura de la casa con una tabla ahí atravesada y sillas que de pronto mi papá me había conseguido y entonces era... Todo estaba vacío. Y recuerdo que antes estaba yo todavía pintando, esa noche no dormí, a mí fue un caos la inauguración. Pero bueno, estuvo diversa, lo seleccionaron, fueron 50 mil pesos invertidos prácticamente en el espacio, adquisición de algunos materiales, la renta y que hasta ahora, después de el 2018, pues son los proyectos que se han mantenido, ¿no? O sea, entregamos el informe, somos muy clares cuando entregamos, cuando somos seleccionados y hacemos la entrega de nuestros informes presupuestales, tratamos de que sea lo más claro es posible, lo más transparentes, ¿no? Para que vean que realmente se está ejerciendo el recurso en eso que estamos solicitando y, bueno, tuvo muy buena calificación, la contralora del... la que entonces de la comisión estaba como muy sorprendida por... o sea, como... por cómo habíamos llevado a cabo el proyecto y que hasta ahora, después de cinco años, es uno de los proyectos que se ha mantenido y que no han vuelto a sacar ninguna convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ha sido como muy claro que pues es un proyecto que a pesar de un montón de situaciones que hemos atravesado mundialmente, entre ellos la pandemia, pues que se ha mantenido y que surgió, bueno, pues por eso, o sea, como que fue como una idea ahí atravesada en mi cabeza que dejé después de un año, que platico con alguien, que alguien me da la idea como de empezar a trabajar el archivo y que al final todo el tiempo, o sea, tanto el festival como diversa, como el archivo ha sido una cosa medio a ciegas porque nunca nadie nos explicó cómo trabajar algo laboratorial, que es difícil porque es un espacio específico sobre cuestiones de disidencia, que la gente sigue teniendo aún un poco de reservas como el acceder o el participar en las actividades, que a nadie le interesan los archivos, o sea, la verdad es que la gente que viene a consultarlo es porque hay gente ñoña que le interesa conocer cosas sobre archivo, que a mucha gente la disidencia tampoco le interesa y eso, y yo dejé de pelearme también con eso, o sea, fue como cuando dejé de pelearme, más bien cuando dejé de darle importancia a eso, fue como lo estoy construyendo para que lo necesite, ¿no? Es una necesidad muy personal, justamente yo creo que justo lo que compartía Kenia hoy para mí fue una reiteración de que pues la chamba es no olvidar quiénes somos, ¿no? Y que al final el Estado tiene una deuda política con nuestras historias, con nuestras vidas, con nuestras experiencias y que le, o sea, que esa deuda no ha sido cubierta ni en un 10% de lo que implica, ¿no? Y entre ellos está la memoria, ¿no? Y que pues ha sido andar a tie, o sea, como andar un poco a ciegas, porque en Aguascalientes nadie estaba, en el 2018, nadie estaba hablando sobre archivos, en el 2018, nadie estaba trabajando en los espacios independientes culturales, nadie estaba hablando sobre la parte laboratorial, nadie estaba hablando culturalmente sobre la gente, sexo disidente, lo que estábamos produciendo, o sea, era un espacio completamente, pues, no sé si nuevo, pues, pero que no, o sea, como para la época en la que surgió, que muchas cosas ya lo podemos ver en otros lugares, había una insistencia en que el Estado no estaba cumpliendo cosas y era importante tener esto, ¿no? y que a partir de esa insistencia, pues, después empezamos a notar, o al menos yo, no sé si que lo noto, pero yo me empecé a dar cuenta de que muy a regañadientes o muy a fuerza, de pronto en las exposiciones como Arte Joven ya había mucha, o sea, muchas piezas producidas por parte de bandas sexo disidente, o que al menos ya empezaba a ser muy distinto a lo que ya estábamos acostumbradas, o actualmente ya hay talleres, ser tenis tú porque él es alergido, bueno, este, o al menos en los espacios institucionales ya comienzan a haber talleres que hablen sobre drag queen, espacios como el que es de literatura que ya habla sobre personas, en Ciela Fraguas que ya había talleres específicamente sobre gente LGBT en letras, ¿no? Y que el Instituto Cultural ya trae a personas abiertamente LGBTs a presentaciones públicas y que al final eso es reaccionario hacia lo que estamos haciendo, ¿no? De una manera inconsciente o consciente está siendo reaccionario porque evidentemente no quieren quedarse atrás y porque de alguna forma también es a partir del cuestionamiento que hace diversa frente a lo que no está haciendo la institución, la institución porque reaccione hacia eso, ¿no? el próximo no está lo que está la institución ¡ consequences! Gracias.